16.22 aquí en Palermo, de este lado del mundo, y por supuesto nos están escuchando desde todos lados. Quiero saber cómo está el tema del sorteo del arquero. Ayer estuve escuchando a Raúl Montes, quiero ver si la gente se está notando. Estamos del otro lado de la línea con nuestro común amigo, hockey sobre patín. Dijimos Raúl Montes, la gente de vestuarios, aquí en Deportemas. ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes. Un saludo fraterno a la gente de hockey sobre patines que día a día nos está siguiendo atrás de Deportemas. Sí, efectivamente, a través de arroba Deportemas2014, cualquier fanático del hockey que se conozca, tenga de repente al hijo, al sobrino, o a sobrina, que esté jugando en el arco de alguno de los equipos que quiera participar en la próxima clínica de arqueros que va a dictar Alfred Bridge en Buenos Aires, lo único que tiene que hacer es enviar un tuit postulando al arquero con el nombre, los tres últimos del DNI y los tres últimos de su licencia. Con esos datos nosotros vamos a juntarlos y luego haremos un sorteo. El ganador de este sorteo irá a esa clínica de manera gratuita. No tendrá que poner un peso y todo esto por gestión de Deportemas por Radio Palermo. Señores, partidos que se juegan hoy reprogramados correspondientes al torneo metropolitano de Jorge Sero Patines. Antes de dar esta información a los jugadores, recomendación del tío Raúl, consulten con sus delegados, porque hay una especie de tole-tole con el tema de la reprogramación de los partidos, de la grilla que organiza la gente de la subcomisión de Jorge Sero Patines de la Federación Porteña de Patines. Ahí también hay problema político, no me digas, Raúl, que llegó al hockey sobre Patines también. Al final de este micro te cuento algo. De buenas a primera, hoy a las 22.30, en primera división juega River con Jaros, en River. ¿A qué hora? 22.30. Ah, está bien jugado terminado el partido. No va a terminar el fútbol, ojo, eh. La verdad que es un tema, pero aparte de la hora, 22.30. Bueno, el fútbol, el fútbol... Y que termina a las 21, termina el partido de River de fútbol. Va a ser, bueno, importante el cruce de gente. Sí. En femenino, a las 20.30, Vélez con Argentinos. Bueno, 20.30, sí. Y, por otro lado, en Raúl Mejía, Porteño, con Ciudad de Buenos Aires, a las 22. Son partidos de primera división del torneo local. El de la 22, termina con el paro encima, ¿o no? Más o menos, pero aparte, bueno, Raúl Mejía... Bueno, es un tema complejo el tema de la reprogramación de los partidos. Esa en general sucede cuando comienza la Liga Nacional. Es un tema que es como que año a año se suceden estos problemas y como que no terminamos de resolverlos. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esto? Lo que acabamos de mandar por tuit. Y, de manera informal, esto, les digo honestamente, yo hace muchos años que sigo a Jópez Oropatínez. Sí, la verdad, a mí me da vergüenza ajena, señores. Me da vergüenza ajena tener que decirles que con 48 horas antes... No, un poco más de 48 horas. Tres días antes de que se dispute en Buenos Aires una fecha de la Liga Nacional de Jópez Oropatínez, con partidos súper importantes, todavía oficialmente no se conozcan los horarios. Esto es, se juzgaría este sábado a las 18 horas Huracán de Buenos Aires con Avelastain de Posito San Juan en Parque Patricio. A las 18 horas, en el mismo horario, jugaría Ciudad de Buenos Aires con Valenciano en Libertador y Crisólogo Larralde, Núñez. Y a las 20.30, Vélez y su ingreso, su debut en la Liga A2, jugaría con Colón de San Juan en líneas. Quiero agradecer, de todo corazón, quiero agradecer a los jugadores que son los que me están enviando, por todos los medios posibles, estos horarios. Hace dos años atrás, les podría decir fecha exacta, 12 de septiembre de 2012, un dirigente en una reunión que se hizo en Raúl Mejía, en el Estudio Antiforteño casualmente, me dijo, vos estás confundido, vos tenés que manejarte con los dirigentes, no tenés que manejarte con los jugadores. Si me hubiera hecho caso en ese momento, no tendríamos esta información. ¿No sería el señor que estamos esperando para sacar al aire? No, no es el señor, es otro señor. Además también, Raúl, obviamente vos sabés mucho más de todo lo que peleó Buenos Aires para poder tener una Liga Nacional, ¿no? Entonces, que sucedan este tipo de cosas, es realmente... Diego, hoy estaba pensando en la mañana, cuando empezaban a llegar estos datos de los horarios, pensaba en los años que tiene la Liga Nacional. Los años que tiene. No sé si supere los 10 años. Todavía no nos podemos poner de acuerdo. Aparte hay otra cuestión. Vamos a suponer que nosotros queremos tender a la difusión de este deporte. ¿Alguien me pueda explicar cómo hacemos para difundir un deporte como el Jorge Sera Patinas, que prácticamente no existe, con dos partidos en forma simultánea? A las 6 de la tarde del sábado. Sí, sí, cuando tenés horarios y días como para hacerlo separado. Cuando esto tendría que ser, ya de antemano, o sea, yo tengo esta programación de hace semanas, esto tendría que haber sido establecido. Señores, tal hora no se mueve, juega Huracán con tal equipo, y esta otra hora no se mueve, juega Ciudad con otro equipo. Hay que ver qué pasa el domingo con Jeva, que es el otro equipo que también está en la Liga Nacional. Seguimos teniendo paciencia y esperamos en un cambio a futuro. En el día de ayer, como tercer punto, en el día de ayer se conoció un acta firmada en Mendoza el sábado pasado por los presidentes de la Federación Porteña de Patín, la Federación Mendozina de Patín y la Federación San Juanina de Patín, hablando, la verdad, dando como señales de, bueno, queremos nosotros tender a la acción y a crear y a juntarnos y a reunirnos y a dialogar. Señores, ustedes los dirigentes, ¿están para eso? Y aparte con el conflicto con lo que necesita el joque sobre patines en cuanto a la difusión y al rearmado de equipos y de torneos, ¿ustedes están para eso? La verdad es que no necesitamos actas firmando esas voluntades, cuando en realidad ustedes están para eso. Es como si nosotros nos juntáramos, los 63 periodistas de Portemas, a decir, señores, nos comprometemos a informar. Si no hacemos eso, ¡nos vamos! ¡Nos vamos! A ver si se entiende. Bueno, pero están tomando los ejemplos de la AFA, Raúl. Estaba escuchando recién lo que estaban hablando ustedes de fútbol. Y yo decía, pero están hablando de hockey. Es lo mismo, es más de lo mismo. Ahora, otra cuestión. Señores, yo doy clases de informática. Si a mí un alumno me presenta una hoja, como el acta que se firmó, en una hoja de cuaderno Usares, escrita a mano, con la firma de los presidentes, sin sello aclaratorio, yo como docente le pongo un 2. Sí, claro. Bastante le pone, ¿eh? No sabe lo que se ha hecho. Acá estamos con otro docente que es tremendo. Es de una informalidad, es de una falta de seriedad que no tiene nombre. Sí, totalmente. Me voy con la última. Hace media hora recibí un mail del presidente del Colegio de Árbitros de la Federación Porteña de Apatín. Nota que un mail dirigido también a la subcomisión de hockey y al presidente de la Federación Porteña de Apatín, José Pepe Amor. Sí, estuvo. Que estuvo hablando con nosotros en Deportes. Haciendo algunos comentarios en relación justamente a la reprogramación de los partidos. Porque aparentemente lo tengo que leer y tengo que hablar con Miguel Castro para preguntarle a qué se refiere cuando habla de no usar como chico expiatorio a los árbitros de las diferencias o los problemas internos que puede haber a nivel federativo. como verán, cuando empieza la liga aparecen algunos problemitas en cuanto a la reprogramación que, reitero, en algún momento alguien de una manera seria, profesional, va a tener que conversar, charlar, consensuar y armarlo y que quede como una política a seguir de aquí en adelante. No será todas las semanas el mismo problema. Es que, Raúl, te lo traslado al fútbol. El tema es saber si quieren ordenarlo. Quizás es mucho mejor y más redituable que esté desordenado. Porque si yo digo, estamos hablando del primer mundo, que la NBA ya tiene programados los partidos de todo el año, cuáles van televisados, cuáles no y a qué hora se juegan y cuáles son los locales y cuáles son los visitantes, yo estoy seguro y convencido que eso acá, si nos ponemos nosotros en serio, lo hacemos. Que no somos dirigentes. Imagínate lo que debería ser el fútbol, o el hockey, o el básquet, o el tenis. Lo mismo. Entonces no es tan difícil. Hay que tener ganas y ver si conviene. Exactamente. Hay veces que no conviene, ¿eh? Exactamente. Yo creo que a veces es una cuestión también de política que realmente no les interesa. No, sí, les interesa que esté todo así porque a Río es revuelto, ganancias. Lamentablemente es así. Sí. Señores, que tengan una muy buena tarde, nos vemos mañana. Ah, una cuestión. Mañana posiblemente lo vamos a tener a Eduardo Carpinelli, uno de los entrenadores que fue designado para llevar adelante un proyecto de tecnificación en el deporte en relación a las selecciones de federaciones. Así que posiblemente mañana lo vamos a tener vía telefónica a Eduardo Carpinelli, un gran entrenador que estuvo hasta no hace mucho en River. Bueno, veremos cómo nos tratan los teléfonos. Bueno, mañana hoy estamos complicados, ¿ya? Pero esperemos que mañana funcione. Bueno. Nos reencontramos, Raúl, gracias, el hockey sobre patín, aquí con el amigo Raúl Montes, como siempre, desde hace un montón de años contándonos qué es lo que sucede en la disciplina. Y si no, lo pueden leer en vestuarios.com. Exactamente. ¿Querés deportes? ¡Pero! Deporte más. Deporte. Y algo más.